Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste ¡Venco, chata! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venco, chata! ¡Venco, chata! ¡Para esperarte como antes! Después de la piscina y a la esquina solitaria Voy a ver a mi alma que es así Buscando mis brazos y sin tu sonrisa de mañana cada domingo a las 12 Sanco Cabero Cabero Canbertú Cabero Canbertú Marcos Cabero cada domingo a las 12 y en la esquina solitaria voy a ver mi alma que espera tus brazos buscando mis brazos y sin tu sonrisa Marcos Pezón Pezón de la mañana que llorará las campanas cada domingo a las 12 después después de la misa cada domingo a las 12 después después de la misa con la vida que llorará las 11 y sin tu sonrisa a las 12 Gracias.